Un yogur, 5 manzanas, 3 huevos, un limón, una taza de harina y mantequilla es lo que necesitas para preparar esta delicia. Me he levantado muy creativa y he preparado una magnífica super tarta de manzana deliciosa. Es una fusión del bizcocho de limón estilo Starbucks y mi tarta preferida de manzana sueca. Añadiendo ingredientes sobre la marcha a lo loco y sin saber cómo me iba a quedar, el resultado ha sido espectacular. Increíble, muy jugosa, con muchísima manzana, está riquísima. Tienes que calentar al baño María 150 gramos de mantequilla. Tamiza, 250 gramos de harina de trigo leudante, que es una taza y un cuarto de taza. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla a una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. 150 gramos de azúcar, que es tres cuartas partes de una taza. Una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de jengibre en polvo. Media cucharadita de nuez moscada. Tienes que mezclar muy bien todos los ingredientes secos. Necesitas cuatro manzanas. Tienes que pelarlas y cortarlas en trocitos. Los trocitos tienen que ser pequeños, para que se hagan bien en el horno. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Si no, Youtube no te avisará de mi próximo vídeo. Tienes que mezclar rápido la manzana con la harina, para que no coja un color feo, y rallar la piel de un limón. Tienes que batir tres huevos medianos, hasta que dupliquen o tripliquen su volumen. Puedes usar tu varilla manual o tu varilla eléctrica. He tardado unos tres minutos. Recalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Cuando la mantequilla esté prácticamente derretida, tienes que añadirla al bol de los huevos. Vierte los huevos y la mantequilla en el bol que tienes la manzana. Como no me gustaba la textura de la masa, finalmente he añadido un yogur griego de 125 gramos, por eso lo he puesto al final. Unta tu molde con mantequilla. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en tu molde. Tienes que darle unos golpecitos para que no se formen burbujas de aire. Pela una manzana grande o dos pequeñas. Tienes que cortarlas en láminas muy finitas. Os recomiendo que cuando preparéis un postre que lleve manzana, tener a mano un limón para ponerle un poquito de limón por encima. La manzana se oxida muy rápido, pero si pones un poquito de jugo de limón por encima, no cambiará de color. Pon unos trocitos de mantequilla por encima y espolvorea con azúcar. Métela en tu horno a 180 grados con calor superior e inferior 55 minutos. Está deliciosa, tenéis que probarla, os lo prometo, está riquísima. Puedes pintarla con un poquito de mermelada de melocotón y espolvorear con azúcar. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. No te olvides de activar las notificaciones con la campanita. Si no, YouTube no te avisará de mi próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta el próximo vídeo.